Estamos cuadrando. ¿Listo? ¡No se muevan! Ahora enfocando. Y ahí lo tienen. Llega lo mejor de la semana. Llega lo mejor de la semana. Llega lo mejor de la semana. Lo más trend. Lo que está en tendencia. Lo más viral. Información y más. Enfoque Radio Show. Enfoque Radio Show. Aquí inicia. Enfoque Radio Show. Enfoque Radio Show. Emocionante episodio de Enfoque Radio Show. Donde estudiantes de comunicación social y periodismo. Exploraremos temas interesantes, curiosidades, noticias virales. Mis compañeros. Perdón, soy Wendy Morales y me acompañan. Camilo García, Paula Pineda, Natalia Moreno, Solivet Soler. José Rueda, María José Botello. Yo, Britney Ruiz. Y en la producción, Laine Vadillo. Pues buenas tardes para todos. Estamos aquí desde la 107.7 nuevamente. Este es nuestro segundo episodio. Estamos realmente emocionados. Ya fin de semana entrando el día de hoy, viernes. Qué sabroso. Aunque dicen por ahí, dicen las malas lenguas, que esta semana estuvo pesadillo. Pero no pasa nada. Aquí tenemos la mejor música y los mejores temas del día para empezar este fin de semana con toda la actitud. Así es, Camilo. Y es que el día de hoy vamos a entrarnos en un tema que afecta la industria musical y a nuestra percepción como oyentes. Y el tema del día es los prejuicios y estereotipos en la música. Bueno, chicas y chicos, ¿han experimentado algún prejuicio al expresar algún gusto musical? ¿O quizás pensamos que somos un poco más o menos por escuchar algún género de música? Esas preguntas que nos tienen loquísimos. En verdad, en verdad, el tema de hoy nos va a tener pegadísimos. Más que nada porque tenemos presencias muy importantes que, mejor dicho, nos tenemos a la espera. No se olviden, no se olviden que estamos por la 107.7 FM. Así es, Camilo. Tenemos invitados especiales para ustedes. ¡Gracias! Y ahora estamos aquí nosotros, los estudiantes de comunicación social de la U desde semestres de tercero, cuarto y quinto. Y ahora vamos a mandarlos con una increíble canción de los Rolling Stones del álbum Aftermath y su lanzamiento en 1966. La voz del grandioso Mick Jagger en la U107.7, el seductor Mick Jagger, que desde muy remotos años 60, 70, ha dejado una huella imborrable en la música. El líder y vocaliza de sus majestades satánicas a esta hora en la U107.7, 12 del mediodía, 11 minutos. Hoy es viernes 12 de abril y estamos conectados con Enfoque Radio Show, este programa de los estudiantes de comunicación social y periodismo de la Universidad de Santander. Ustedes lo escuchan cada ocho días en nuestra frecuencia 107.7 y en www.lau107.fm. Me vengo yo acá, un poquito de Jump Here Frog, para ayudarles a estos chicos a acompañarles a ustedes durante estos 60 minutos de Enfoque Radio Show. Vamos a tener tema del día, ya me estaban comentando por ahí sobre los prejuicios y estereotipos de la música, así que vamos a conversar un poco de eso a esta hora en Enfoque Radio Show. Tenemos una llamada, contesta. Este es el tema del día. Este es el tema del día. Paula Pineda me va a ayudar con el tema del día a esta hora. Paula, bienvenida a los micrófonos de la U y gracias por estar conectada con este programa que nos acerca un poco a la Academia de la Universidad de Santander. Gracias a ustedes y a todos los oyentes por estar escuchándonos y compartir este ratico con ustedes. Y así como tú lo dijiste, vamos a hablar de los prejuicios acerca de la música o géneros de la música que tenemos. Así como el que siempre hemos escuchado, que digamos la música popular, lo escuchan los borrachos en las cantinas. Y así no es. No sé si sea solo yo. Empecemos por el orden. ¿Qué música te gusta a ti, Paula? Pues yo te voy a ser sincera y yo escucho de todo un poco. Yo soy una rocola literalmente. Te echan la monedita y lo que venga. Te lo juro, me pones la canción que sé y te la canto aquí mismo, literal. Entonces esto es lo que queríamos saber, los prejuicios que muchas personas tenemos, no solo de las personas, sino del género en sí. Entonces para eso nos tomamos la tarea de ir y buscar a algunas personas que nos dijeran qué piensan, qué prejuicios ellos saben acerca de algún tipo de género de música. ¿Qué otra, además de la música popular, tiene prejuicio en el entorno social? Yo puedo decirte una y es el reggaetón. Total, total. Es más, mucha gente y más la mayor, que es la que más critica ese tipo de música, por lo mismo y tanto de que es una música mucho más vulgar, mucho más escueta, así que habla de muchas cosas que antiguamente la música lo tenía, pero un poco más así como por debajo de cuerda, como que no lo entendíamos así muy bien. Pero ¿qué me dices del rap y del hip hop? Que también la gente es muy señalada y discriminada por los hombres. Claro, y mucho más, digamos, se da también el racismo de que mucha gente, que los que escuchan rap y hip hop son negros siempre, y pues eso no es tan cierto. ¿Qué me dices de Eminem? No, que Blanco es uno de los mejores raperos de la época, imagínate, o sea, y él no era negro, entonces la gente también tiene que cambiar un poco esa mentalidad de los prejuicios que tenemos ante todos estos tipos de géneros de música. O quienes escuchan bailadas que son muy románticos. Exactamente, y pues no siempre es así, lo que te digo. Es verdad, bueno, ¿y qué dijo la gente por ahí? Cuéntanos, ¿qué escuchas tú en la universidad, en el entorno académico sobre estos prejuicios? Pues imagínate que lo que te decía fue, nosotras hicimos la tarea de ir a entrevistar a la gente y casualmente nos encontramos con un chico que lo vimos y tenía una camisa así de una banda de heavy metal, y nosotros le preguntamos, oye, pero ¿tú qué opinas al respecto de que heavy metal va mucho con, digamos, lo relacionan? Exacto, que el que escucha heavy metal es satánico, o es drogadicto, o es alguien súper inculto, súper, mejor dicho, salido de un hueco literal, y él decía, no, es que yo escucho heavy metal y me calmo, eso me tranquiliza, yo me relajo y yo digo, ¿cómo es posible? Vamos a preguntarle también a Natalia Moreno, ella hace parte del equipo de Enfoque Radio Show en la U107.7, ¿qué opina precisamente sobre el tema del día? Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, buenas tardes, pues ¿qué opino? Pues la verdad, para empezar, mis gustos son bastante variados, yo escucho de todo, podría decirse, que pop, entre esos también k-pop, reggaetón, aunque un poquito, la verdad, porque pues siento que no va acorde a mi personalidad, también escucho como, por ejemplo, vallenato, o algo así por el estilo, pero siempre me he mantenido más o menos como en el k-pop, en el k-pop y en el pop. ¿Te gusta el k-pop? Sí. ¿Qué artistas del k-pop te gustan? Pues los más famosos ahorita, en el 2024, BTS. BTS, ¿cómo se llaman estas chicas? Blackpink. ¿Se llaman como margarina? ¿Barter o no? No, la verdad no. ¿O es una canción que se llama así, yo no tengo ni idea del k-pop? Sí, puede ser, puede ser. Pues estos chicos han hecho unas entrevistas también, un Vox Populi, para que la gente nos cuente qué piensan precisamente de esos prejuicios en torno a la música. Escuchemos. Con Antonia López. Dime, Antonia, ¿qué prejuicio o qué tabú o qué opinión tienes o sabes al respecto de la música popular? Pues es que es muy generalizado que creen que solo la escuchan las personas cuando van a tomar o que son solo los alcohólicos los que escuchan este género, pero pues la verdad es que cualquiera lo puede escuchar, por ejemplo, yo lo disfruto, así está siendo como oficio en la casa o cualquier actividad, no necesariamente cuando esté tomando. Y dime ahora, ¿qué prejuicio o qué opinión sabes al respecto de algún género? Pues digamos que con el reggaetón hay tipo gente mayor que dice que los que escuchan reggaetón es porque son brutos, o que tienen enfermedades tipo de transmisión sexual, que son promiscuos y no, no es así, solo son pues opiniones que no van al caso, están erróneas. Bueno, opiniones de la gente en la Universidad de Santander sobre los prejuicios de la música, Hola, estamos aquí con Marlon. Hola, otra persona que hace parte también del equipo de Enfoque Radio Show y es Solivet Soler. Solivet, bienvenida a la U. ¿Y qué género de música para ti está en prejuicio y por qué tan lamentable esta situación? ¿Por qué nos señalan por escuchar música? Por supuesto, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Pues a ver, ¿qué te puedo decir yo? Te voy a contar un prejuicio que la verdad tuve durante muchos años, es un algo como más personal y fue el tema del género musical de las cumbias. ¿Te gustan las cumbias? ¡Las odio! ¡Las detesto! La verdad les tenía guardado un rencor horrible. Un rencor oculto. Sí, y cuando llegué a vivir a Cabucaramanga pues fue difícil el proceso de adaptarse. Una ciudad cumbiera, Solivet. Claro, yo llegaba y escuchaba a todos mencionándome y se escuchan los locales en los lugares a donde uno entra y pues yo pensaba la verdad que la gente que escuchaba las cumbias la verdad eran ñeras. Que la voy a decir de manera muy sincera, los clasificaba de una manera horrible. Despectiva. Sí, la verdad bastante. Y después pues me di cuenta de que incluso la persona con más clase y más adinerada de todo Bucaramanga también la escucha porque es un género bastante cómodo para todos. ¿Qué piensa Paula y qué piensa Natalia acerca de la cumbia? Pues yo te voy a ser muy sincera y yo también, es más, no pienso que todos sean ñeros pero personalmente no me gusta la cumbia. Entonces digamos que no la soporto y yo tengo un vecino. Con cuidado, con cuidado. Yo tengo un vecino que eso es santo, todos los días la cumbia a las 7 de la mañana. Ya me las aprendí, así no me gustan pero ya me las aprendí. Bueno, eso es parte de nuestra identidad cultural, ¿no Natalia? Bueno, te voy a ser sincera, yo las cumbias antes las odiaba, pero ahora las bailo. Las bailo y sí, y me encanta la verdad, me encanta, pero no es escuchar de todos los días que escuche cumbias, no. Ocasionalmente, vas pasando por ahí, es una cumbia y se tira a Natalia los pasos prohibidos con la cumbia. Son las 12.18 minutos, esto es Enfoque Radio Show en la U y para hablar de cumbia hay una persona que yo conozco y tiene todos los pergaminos para hacerlos y es Richie Oviedo y está con nosotros hoy en la U107.7 con esto que se llama El Chico del Barrio. Una canción de artistas locales que suena hasta ahora en la U107.7, ya regresamos con más invitados, regresamos también con más estudiantes del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad de Santander. 12.19, esto es Richie Oviedo con El Chico del Barrio. Las 12.24 minutos en la U107.7, seguimos en Enfoque Radio Show, este espacio que los estudiantes de comunicación social y periodismo de la UDES tienen en la U107.7, como un enfoque precisamente de prácticas radiales. 12.25 minutos tenemos invitados a esta hora para hablar de música, precisamente del tema del día, Camilo, para hablar de esas cuestiones que a veces nos incomodan con la música, pero esto nos va a incomodar para bien. Totalmente de acuerdo, Dianid, estamos en la tarde de hoy con dos súper invitados que necesitamos conocer, estamos súper emocionados el día de hoy y no podemos comer más emoción. Dianid, cuéntame, ¿quién nos acompaña? ¿Conoces a Enfer, Camilo? Claro que sí. ¿Conoce a Catamarán? ¿Conoce a Mauricio Pablo de Agua? ¿Le suena Latin Dreams? ¿Le suena golpe a golpe? Para esos tiempos yo estaba naciendo, tiempo después yo ya mejor dicho ya estaba metido en el tema, me suena a gente que cambió y revolucionó las cosas acá en Colombia con su género, está bien equivocado. Vamos a hablar de un evento que se realiza mañana 13 de abril en Semfer y para hablar precisamente de Tropic Hits, está con nosotros esta tarde Belki Ferreira, ella es directora de Mercado y Comunicaciones de Semfer Belkis, bienvenida a la U, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy contenta de presentar este tipo de eventos para nuestra ciudad y qué mejor que lo que hace Semfer con el tema de conciertos porque ya saben que todo lo bueno pasa en Semfer. ¿Qué tal Tropipop para ti? O sea, ¿cómo llega Semfer al Tropipop? ¿En qué momento dicen tenemos que hacer el Tropipop? ¿Por qué? Hablemos del año 2008, 2005 más o menos, donde fue una revolución en Colombia, el género, pero había prácticamente desaparecido. ¿Qué pasó para regresar con el Tropipop? Bueno, primero que todo, Semfer, la nueva operación logística de Semfer que lo tiene Sonotet JJ Sonido, en cabeza de nuestro gerente general Jorge Andrés Joya, él es un amante del Tropipop, entonces él quiere traer nuevos espectáculos a nuestra ciudad, sabemos que es un nicho mucho más pequeño, pero él dice vamos a hacer una oferta diferente para un público diferente y este es nuestro segundo año con Tropipop, el año pasado tuvimos Tropipop y este año se llama los Tropipop 2000, es una propuesta diferente, estamos muy contentos por la aceptación, el año pasado tuvimos casi alrededor de 1700 personas y este año pues le apuntamos a más. Súper, hablemos de los artistas que hacen Tropipop en este 2024. Bueno, tenemos una nómina de lujo sin duda alguna. Por favor, eso es como oro en todos lados. Claro que sí, de hecho tenemos una nómina bastante amplia, pero también una nómina local que de hecho aquí me acompaña Julián de Catamarán, estamos con Latin Dreams, Golpe a Golpe, tenemos a Lucas Arnau y pues todo el tema de Caribe en Latin Pop que está conformado por Gerao, por Mauricio Pablo de Agua, Cuarto Aparte y San Alejo. Oye, pero trajeron a todos los duros del tema, ¿no? Claro que sí, vamos con toda. Hablemos un poco de los precios de la boletería, ¿todavía hay ingresos, Belkis? Sí, ¿todavía hay boletería? Claro que sí, de hecho hemos abierto una boletería especial para palco individual, para aquellas personas o aquellas, sí, personas que quieren como una mejor acomodación, un mejor lugar, pero no tienen el parche de amigos de los 10, bueno, tenemos palcos individuales, todavía hay boletería. ¿Para una sola persona o dos máximo? Sí, no, las boletas que tú quieras comprar van a estar en palco, pero tú dices, oye, quiero comprar solamente cuatro boletas o dos, perfecto, se le venden. O sea, ¿puedo reunirme con cuatro personas y compartir el mismo palco con otras cuatro que vayan, digamos, en el mismo plan? Los palcos son de 10 personas, ¿sí? Y precisamente se ha abrido esa posibilidad porque hay personas que de pronto dicen, no, yo no tengo un parche de 10, solamente vamos a ir dos o vamos a ir tres, o voy a ir yo solo, entonces pues puede comprar su boletería individual. Dependiendo del palco, es el valor, tenemos el palco conquista, que el valor es de 350 mil pesos, el palco barman, que es de 265 mil pesos, boletería individual, estoy hablando. Si quieren ir a VIP, 130 mil y boletería general, 70 mil pesos. Todavía hay entonces disponibilidad de boletas, ¿dónde las conseguimos? ¿Cómo adquirirlas? Las podemos adquirir a través de www.jjsonido.com, las pueden comprar allí, las pueden comprar a través de nuestros teléfonos oficiales, se las hacemos llegar totalmente gratis hasta su casa o en las taquillas oficiales de Zenfair, que están abiertas a partir de las 5 de la tarde. ¿Sabes qué me dijeron ayer? No, es que yo estoy en San Gil, no he comprado las boletas, no he podido ingresar en mi celular a la página, y eso me estaban preguntando, ¿puedo llegar a la taquilla y no hay problema con comprarlas y el ingreso? No, no hay ningún problema, de hecho estamos listos y prontos para habilitar las taquillas de Zenfair, hay boletería aún de todas, y pues la idea es que la gente se programe, ¿no? Y si vienen de lejos, como tú mencionas, pues obviamente la idea es básicamente que las compren con tiempo para que lleguen a tiempo, ¿no? Súper. Belkis, uno se va a un concierto y siempre piensa en algo de tomar, en algo de comer, además estoy viendo son más de 6 artistas, y pues a las 10 de la noche uno ya tiene hambrecita y set, ¿qué vamos a tener además de música? Bueno, yo creería que vamos a tener el mejor de los espectáculos, lo primero. Lo segundo, por bebidas no se preocupen porque se enferman, hay de todo, desde guaro hasta tequila, whisky. Hasta agüita con gas. Sí, total, Gatorade, y bueno, y todo lo del tema de comidas, tenemos hamburguesas al rock, que es uno de nuestros aliados estratégicos, y pues adicionalmente tenemos perros calientes, crispetas, bueno, todo lo que uno encuentra en un concierto. Súper, pues precisamente para hablar de esta nómina de artistas tan impecable que hay con el Tropic Heat 2024 en Zenfair, mañana, ¿a qué hora empieza el ingreso? Las puertas de Zenfair se abren desde las 6 de la tarde, las taquillas de Zenfair están habilitadas desde las 5 para venta de boletería. Es importante y les recomiendo a todas las personas que van al concierto que se vayan cómodos, está prohibido el ingreso de bebidas y de alimentos, así como también está prohibido el tema de sombrillas. Entonces, claro, objetos cortopunzantes, supongo yo, cualquier cosita, que la navaja que yo cargo siempre para arreglar cualquier cosita por ahí. Por favor, dejarla en casa, sí. Todos esos objetos cortopunzantes, por favor, dejarlos en casa para que puedan disfrutar de este concierto. Me estaba preguntando, Wendy, por el tema de los parqueaderos. Wendy, despeje su duda con Belkis en el tema de los parqueaderos. Así es, Belkis, queríamos, pues, los oyentes también que quieren participar en este evento. ¿Cómo va a ser el tema de logística en los parqueaderos? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Bueno, CENFER siempre se ha caracterizado por ser un recinto seguro, un recinto de ingresos fáciles. Entonces, tenemos habilitado más de 700 parqueaderos vigilados seguros. Entonces, se pueden ir sin ningún problema. Lo que sí les recomendamos a toda la ciudadanía es que si va a tomar, no conduzca. Por favor. Sí, entonces, tenemos plataformas que podemos pedir un vehículo para que se vayan tranquilos, para que se gosten, es el espectáculo. Y, pues, la idea es que si no va a tomar, si solamente va a disfrutar del concierto, pues, que se vaya tranquilo. Se va a la conductora elegido también. Sí, también, porque su vehículo va a estar dentro de parqueaderos vigilados seguros. Segurísimo. Son las 12 con 33. Camilo, tenemos invitados. Los más invitados a esta hora en la U107.7, estamos hablando de una agrupación de raíces santandereanas que ha hecho una fusión muy interesante de la cultura pop con sonidos de rock, con influencias de diferentes ritmos latinoamericanos. ¿A quién tenemos hoy con nosotros en Enfoque Radio Show? Pues, tenemos esta tarde, tenemos a un artista, un artista muy importante que hasta el día de hoy llega acá y nos pone a temblar a todos del susto porque él es Julián Reyes. Y nos va a hacer temblar mañana a los asistentes del concierto. Julián, bienvenido a la U107, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿qué más? ¿Cómo van? Yo no sé, no recuerdo, pero creo que yo alguna vez ya te vi acá en la U. ¿Has venido, sí, cierto? Sí, yo creo que hace unos años tal vez vine, sí. Hace algunos añitos. Julián, para estas nuevas generaciones, para estos chicos que no pasan de los 23 años que son estudiantes de la UDES, hablemos un poco de la historia de Catamarán y a los estudiantes jóvenes también que a esta hora nos escuchan. A ver, de historia, que comenzamos en el 2006 más o menos, tocando en bares acá en Bucaramanga y en el 2007 nos fuimos a vivir a Bogotá en busca de este sueño de la música y ya en el 2008, después de tocar Puertas, logramos que entrara a Radio No Pasa Nada y pues se abrieron las puertas y empezaron a llegar muchas cosas, ¿no? Y detrás de No Pasa Nada se colaron otras canciones, entonces llegó la foto de La Verdad, llegó el cover de Isla Parados, llegaron otras cosas. Ese cover de Isla Parados es un hit, me encanta. Ese cover lo hicimos para que los papás de nosotros entendieran por qué íbamos a dejar de estudiar y nos íbamos a ir para la música. La rebeldía. Era un poco para eso, era un regalo para ellos y terminó también en la radio, bueno, ¿no? Y empezaron a pasar cosas, ¿no? Entonces nos ganamos unos premios, entonces nos ganamos unos premios 40 en España, que nos esperábamos. Fueron españoles, genial. Sí, unos premios de 40 principales en España. Nos ganamos unos premios shock, unos tres premios shock, ganamos dos premios Nuestra Tierra, y empezaron a pasar cosas que no esperábamos que sucedieran realmente, porque al principio no sabíamos realmente nosotros ni qué queríamos, no teníamos manager, no teníamos una casa disquera, no teníamos un promotor de radio, no teníamos nada, eran tocando las puertas simplemente para vivir de esto, ¿no? Que era lo que se quería. Nos tocó una buena época, pero cuando nos dimos cuenta nos quedamos solos, porque cuando llegamos y empezamos a sonar y empezaron a pasar cosas, se desintegró San Alejo, se desintegró Siglos, se acabaron los días adentro, cuando nos dimos cuenta estábamos solos. ¿Qué estamos haciendo? Sí. Y empezó a cambiar la programación, porque justo ese año comienza a sonar Balvin, entonces sonaba Balvin y sonábamos nosotros. Y de pronto sonaba Crápula, ¿no? Todavía. Y en algún momento nos dimos cuenta y quedamos literalmente solos, sonábamos nosotros, pero antes Balvin y después de nosotros Raycon. Entonces se empezó a cambiar y ahí dijimos como, esto ya dio la vuelta. Claro. Esto ya dio la vuelta, pero bueno, llegó el digital. También transformó muchas cosas, ¿no? Era así, se transformó muchísimo, claro, llega Spotify en el 2012, que era en pleno auge ya del reggaetón como tal. Entonces empieza a dar la vuelta un poco y nada, bueno, pues yo creo que a las canciones les debemos el estar acá, el placer de tener el show el sábado. Qué chévere. Además porque siento que Catamarán no se ha ido, o sea, pasa como esas bandas que se quedan para siempre en la memoria de la gente, uno siempre recuerda las canciones, los recuerda a ustedes porque ustedes físicamente son como el ícono como tal de la banda, no tienen un logo así que los, pues, identifique, pero se quedó en la historia no solamente de los santandereanos, sino de los colombianos. Era un reto, ¿no? Mira qué talento hemos tenido siempre los santandereanos, ¿no? Y si miramos... Siempre, Santander es un capital de la música. Completamente, pero nos cuestionábamos mucho porque incluso lo hablamos con la gente en Bogotá y con las disqueras, ¿no? Si te pones a pensar un poquito y haces memoria, el mejor momento de Juanes, cuando Juanes tuvo su mejor momento, la banda era prácticamente santandereana, ¿no? Claro. Estaba Pipe Navi en el bajo, ahí se tocaba la guitarra Juan Pablo Villapizar, después entró Mauricio Colmenares un rato, era la base, era santandereana. En Carlos Vives, en la provincia, Andrés Navi era el de Los Toclados, ¿no? Entonces era la base. Y Alex Campos, por ejemplo. Igual, Alex, sí, es santandereana. Toda su banda es bumanguesa. Entonces, mira que... Pero nos preguntábamos, bueno, ¿por qué no tenemos un artista que... Que nos represente. Que nos pasa, ¿no? Que nos pasa. Todavía nos hacemos la pregunta, realmente. Pero, y hoy ya es distinto, ¿no? Hay mucho, hay mucho y hay mucha gente haciendo trabajos serios, pero como que falta algo que haga clic. El empujoncito. Sí, algo que haga clic, porque siempre nos preguntaban eso en Bogotá. Bueno, ¿y qué otros artistas de Bucaramanga? Y nosotros no, pues nombrábamos, pero el gang no. ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? Jessy, que obviamente es ícono ya. Claro. Jessy la rompió completamente. Pero creo que en la escena local hay muchos artistas por resaltar que vale la pena hacerlo. Julián, ya que nos estás acompañando el día de hoy en Enfoque Radio Show, pues primero que todo, bienvenido. Antes que nada. Primero que todo. Pues primero, nosotros tenemos un tema del día que son los tabús en la música. Hace un rato estamos comentando que cada género musical tenía como un tabú específico. Digamos que la cumbia, que no, que era de Ñeros, que la banda que era de... Yo lo digo, es de borrachos. Entonces... La banda mexicana. Exactamente. Ustedes cuando inician en este género de tropipop, ¿ustedes sienten que hay algún estigma o algo que los representa a ustedes? ¿La gente que los escucha a ustedes? Para nosotros, yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que todas las canciones de nosotros tienen una historia de la vida real detrás. Absolutamente todas. Y todas son inspiradas por... Casi todas son por una mujer. Pero yo creo que la manera de conectarnos era el no llorar, ¿no? No llorar por un despecho, ¿no? Por un desamor. Era no llorar. El karma de todo el mundo. Pero tú, me voy a burlar, me voy a burlar. Los coros que siempre van en masa, que se siente como si los cantara mucha gente, es precisamente como hacer el bullying, ¿no? Una apología, sí. Sí, es un poquito hacer el bullying al desamor. Es hacerle el bullying a la persona que te hizo daño. Entonces, creo que era la manera de conectar. Sigue siendo la manera de conectar, porque vemos a la gente como gritándolo cuando cantamos. Con sentimiento. Con sentimiento como que quieren sacar eso de adentro, ¿no? Hacer esa catarsis. Es que la música es eso también. No queríamos hacer música para cortarnos las venas, no. Queríamos hacer música para burlarnos del desamor. Y siempre ha sido la idea. Y lo lograron con toda. Y lo seguiremos haciendo. Es verdad. Entonces, creo que es la manera, al menos de nosotros, esa es la manera de conectar. Pues nada, pues siguiendo un poquito con el tema, ¿tú qué opinas acerca de los tabús que se llevan teniendo alrededor de los demás géneros musicales? Yo creo que eso es muy de gustos, ¿no? Cuando ahorita está escuchando que la música popular es muy para borrachos, ¿no? Pues creo que me he emborrachado muchas veces sin escuchar esa música. Escuchando Rogel. No, por ejemplo. Los borrachos están en todas partes, ya. A veces sin música, pues. Sí, a veces incluso sin la misma música. Ni siquiera necesitas un motivo para hacerlo Creo que la música Finalmente son emociones La música tiene Mucha sensibilidad Y te puede poner de buen ánimo O no un ánimo tan chévere Ya estar de acuerdo o no Eso hay que dejárselo a cada artista Y si no te gusta No lo escuches Tienes la libertad de no escucharlo Entonces creo que Es una conversación que se puede ir A mucho tiempo Pero de pronto creo que lo que más Ha sido juzgado de pronto es el reggaetón Que en algún momento Su lenguaje de pronto No era el que muchas personas esperaban Me parece Si tengo que dar una opinión Muy personal De pronto con letras Tan allá no No voy Que hagan insinuaciones y el doble sentido me parece chévere Bueno eso lo utiliza Como mucha gente en la música Y es verdad Incluso el lenguaje Y el decir groserías O ser morbosos Y demás Ha existido en el rock Ha existido en el pop Ha existido en cualquier género Lo que pasa es que cuando ya eres muy explícito Bueno pues La cosa puede cambiar un poquito Es verdad Bueno Julián Y cuéntanos ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sientes al día de mañana Pues compartir el escenario con artistas como San Alejo O Gerao que pues También tuvieron sus canciones pegadas al mismo tiempo que tú En los 2000? Bueno Yo creo que es muy bonito Tocar con amigos es muy bonito Siempre tuvimos una relación muy cercana con San Alejo Me dio mucha tusa cuando se acabaron Claro Mucha tusa porque los quería mucho Y compartíamos muchos escenarios con ellos El tocar mañana con amigos es muy chévere Ayer me vi también con Jerry un rato Y recordamos muchas cosas Así que Jerry es Gerao Es que si hay cosas que son íntimas Y no pues va a ser muy chévere ¿No? Revivir esa época Yo creo que siempre va a ser bonito ¿No? Siempre Las canciones que pronto te traen recuerdos O de alguna época Está sucediendo mucho hoy en día ¿No? Claro Los 90 se están volviendo Los 2000 con toda Que días vi que volvió ilegal eso Ajá Me causó mucha curiosidad escucharlos de nuevo Y me parece brutal Yo no sé Belki si podemos adelantar De cómo se va a desarrollar un poco Para que Julián nos diga de pronto Va a ser de esta manera O no vamos a tocar de esta manera O va a ser todo definitivamente sorpresa No Indiscutiblemente Sé que es un buen espectáculo el que vamos a tener La idea es que la gente vaya No tengo mucho más por decir Pero lo que sí sé es que La gente lo estaba esperando Es verdad Es verdad Nos hace falta cantar Como decía Julián A todo pulmón Esos éxitos Que fueron definitivos Yo quiero que vayamos Como al inicio De De ¿Cómo lograron reunirlos Belki? ¿Cómo se encuentra Julián con Gerao? ¿Cómo se encuentran con Mauricio el Pablo de Agua? Ya mencionabas que La idea fue de Jorge Pero la mayoría de gente Pues hoy está haciendo otras cosas Sin otros proyectos ¿Cómo logran que puedan unirse otra vez? Bueno Yo creo que ese contacto Lo tienen desde hace un tiempo No solamente por ahorita Sino es Ya lleva varios años Ese contacto Tengo entendido que Jorge Andrés Siempre ha manejado Como Como la buena relación Con ellos El contacto Con sus managers Y todo Con las agrupaciones Entonces Pues como esto es una cosa Hecha con mucho corazón Amor De parte de Coque Para Bucaramanga Pues él dijo No nuevamente Volvemos con Tropi Hits Y bueno Este espectáculo Nuevamente para la ciudad Llega ¿Por qué digo Que lo estaban esperando? Porque el año pasado Anunciamos Que era Como una bandera Que íbamos a tener Espectáculos diferentes Géneros diferentes No lo Lo típico Que tenemos Acostumbrado Acá en Bucaramanga Que si no es Vallenato es popular Bueno Entonces dijimos no Y entonces la gente Empezó a escribirnos En enero Bueno ¿Para cuándo Llegan los conciertos? ¿Cuándo llegan nuevamente Vibras de Tropipop? ¿Cuándo? Entonces dijimos Hay que hacerlo Totalmente Julián ¿Qué canciones? Un adelanto chiquito Menciona las tres canciones Que sí o sí Van a estar En el show de mañana Vamos a cantar No pasa nada Definitivamente Definitivamente A eso vinimos Vamos a cantar No pasa nada Vamos a hacer Vamos a hacer Un par de covers Que nos gusta hacer en vivo Seguramente Isla Parados Las vamos a cantar Pero por favor Yo necesito escuchar Isla Parados Porque es que me gusta La canción La versión original La necesito escuchar De Catamarán Seguramente Vamos a cantar Isla Parados Y yo creo Que vamos a cantar También la foto De la verdad Ay carajo Eso va a traer Muchos recuerdos Ahí como vivos ¿No? Van a ser muchas emociones Juntas al mismo tiempo Ya pues con este concierto Están reuniendo Dos generaciones La que está empezando Hasta ahora Y pues ya Ustedes que iniciaron Como todo este género Entonces yo quisiera Que tú Julián Y pues nos dieras Como unas Unas palabras Para la generación nueva Que pues disfrute Estos hits Disfrute este género Disfrute estas bandas Que no solo traen Verda en sus letras Sino que también Un disfrute increíble No bueno Para las nuevas generaciones Eh ¿Qué les decimos? No Fue una época muy bonita Y bienvenidos A subirse a A esta época Con Con toda esta música Los artistas Eh Que vienen a los shows A estos shows Todos están activos Actualmente Todos están sacando música Todos tratan de reinventarse Que creo que siempre Esa es la idea Claro Entonces nada Que se peguen la escuchadita Y vean un poquito De historia de cada uno Que todos han logrado Cosas Fantásticas Ahí está Julián hablando Y veo una nube De recuerdos ahí Como que ¿Qué podría decirles De todo esto Que nosotros vivimos En tan pocas palabras? No No fue demasiado De verdad Fue muy intenso ¿Qué viene para Catamarán Por estos días? ¿Qué están haciendo ustedes? Vamos a lanzar Vamos a lanzar canción El El 20 de abril Vamos a lanzar canción Con un artista español Una banda española Súper Sí Vamos a lanzar una canción Con ellos Y ya en agosto Vamos a lanzar Un EP De seis canciones Nuevas Y bueno Nada Esperando que Que la gente La reciba bien Que interesante Bueno aquí Bienvenidos No sobra decir Que bienvenidos Para que nos muestren Esa nueva música ¿Siguen en Bucaramanga? ¿Están en Bogotá? En Bogotá Están trabajando en Bogotá Súper Pues no sé Si ustedes tengan Más inquietudes Chicos Para don Julián Catamarán Que hoy está con nosotros No pues yo creo que No tengo más preguntas ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Menores de edad Pueden entrar? No Menos mal Buena pregunta Lo que iba a decir Que Saben que todos Estamos como Metiéndonos en este tema Entonces pues Excelente pregunta Excelente respuesta Ya pues para todos Nuestros queridos Ollentes Ya saben Mañana una cita Muy especial En Semfer Que no se pierdan A Julián De por Dios Que está pasando Es un cartel muy grande Sí Es verdad Llegan mañana Los grandes De los tiempos de oro Como quien dice Julián Muchísimas gracias Por estar En Enfocado Radio Show En verdad De corazón Muchas gracias Por prestarnos este tiempo Y te esperamos Ojalá En futuras Entrevistas Y pues ojalá Que nos puedas Acompañar Ya sea En futuros proyectos No Ustedes Muchas gracias Por la invitación Muy bonito Volver aquí A la U Que tenía Además que estudié En la UDES ¿No? Ah sí ¿Qué estudiaste en la UDES? Sí Ingeniería civil Estudié ¿Y lo ejerces? Es el intento Ah pero no funcionó Mejor la música Me voy a ir de la música Pero bueno Sí Se parte Muchas gracias A los dos También a Belkis Por acompañarnos acá Hablarnos del evento Que se realizará El día de mañana Y invitamos a los oyentes A que mañana Estén presentes En este evento Que se realizará En CENFER Mañana nos vemos En CENFER Julián Mañana nos vemos En CENFER Belkis Sí señor Mañana nos vemos En CENFER Belkis Además muchas gracias Tenemos boletas Para los oyentes Claro que sí Venimos cargados Con boletas Para los oyentes La idea es que No se pierdan Este evento Es un evento De hecho Con muchísimo corazón Con muchísimo talento Local Vamos a revivir La época Y bueno Ya saben que Todo lo bueno Pásense en CENFER Yo solo espero una cosa Belkis Que no Este Súper concierto No vaya a revivir Por allá Pasiones Y amores escondidos Y la gente Empiece a buscar A los ex Puede pasar Puede pasar Cualquier cosa puede pasar Muchísimas gracias 12.49 minutos Esto es Enfoque Radio Show En la U107.7 Vamos a la música Y ya regresamos Con más información A esta edición De hoy Viernes 12 de abril Son las 12.49 Ya volvemos Somos la alternativa La U107.7 Bueno Ahí teníamos A Your Love Con esta canción De la banda De rock británica De Outfield Perteneciente A su álbum Play Deep Del año De 1986 Son las 12.53 Minutos En la U107.7 Seguimos Con Enfoque Radio Show Este espacio Semanal De los estudiantes Del programa De comunicación social Y periodismo De la UDES En la U107.7 12.53 Minutos Mantente informado Con las noticias Más relevantes Mantente enfocado Mantente enfocado Con los informantes Mantente enfocado Con los informantes Bueno Son las 12.53 Del mediodía Y estamos acá Con Enfoque Radio Show Y con mis compañeros Y pues esta es la sección De informantes Entonces yo creo Que mi primer pregunta Para aquí los de la mesa Es ¿A ustedes les gusta La comida china? Britney ¿A quién no le va a gustar La comida china? Si es algo típico A mí me encanta Algo para el descarte Como de la comida ¿Y qué me dicen De las lumpias? Uf Una delicia A todo el mundo le encanta Bueno pero yo creo Que después de lo que pasó Este 7 de abril Este domingo 7 de abril Yo creo que como que Lo vamos a pensar dos veces Para poder comprar Sí claro Entra en dudas ¿Cómo así o no? ¿Qué chisme traen? Un chisme Más que un chisme Es como una incógnita De seguir comprando ¿O no? ¿Qué hacemos? La comida china sigue La comida china se va Cuéntenme por qué Bueno te comento Dianid Que este 7 de abril Como ya les comenté Se hizo un sellamiento A 7 restaurantes De los cuales Esos 7 fueron de comida china Ya después pasaron El recuento De los 12 restaurantes Que se sellaron Completamente Por el tema Fueron 12 restaurantes Total Y de esos 12 7 fueron de comidas chinas Y yo la semana pasada Pedí comida china Un restaurante De esos no haya sido Uno de los que se sellaron Informado ¿no? Informado ¿no? De uno tener idea De como de qué O sea Que está comiendo Saber qué restaurante ir ¿No? Claro Y es que da miedo Porque imagínate Que en estos restaurantes Se hallaron roedores Como ratas Cucarachas Dicen que los empleados Trabajaban así Descalzos Manejaban la comida De una forma No se lavaban las manos Total Y Camilo ¿Tú qué has escuchado? ¿Qué opinas? Pues ¿Qué opino? ¿Qué opino y qué he escuchado? No directamente Yo fui una de las personas Que cayó en esto Lastimosamente Hoy yo lo miro Y no sé cómo sentirme Porque Lo peor de todo Es que no me cayó mal No pues Eso nunca va a caer mal El tema es que Con qué higiene ¿no? No la cuestión es esa Pues resulta y acontece Que uno de los restaurantes De los que pues Están señalados Con problemas de salubridad Pues Fue uno De mis restaurantes Favoritos No favoritos Pero sí recurrentes Y no imagínense Yo la semana pasada Yo dije Que no Con mi hermana Ey que vamos a almorzar Uy yo no tengo ganas De cocinar Vamos a pedirnos Un arrocito chino Y voy y pido Un combo bien chévere Bien bacano Y no Resulta que El restaurante Al que pedimos Pues resultó ser Uno de los restaurantes Uy pero ¿cuál es? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál fue? No 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 Yo no voy a poner con nombre Eso no Pues imagínense ustedes Es realmente Pues preocupante ¿no? Porque pues uno De Pues de consumidor No se espera Este tipo de cosas Y no sé No sé qué espera realmente Pero es que De la comida china Siempre han dicho Que ahí cualquier Carne de dudosa Procedencia tiene Es que ese es el problema Es el mito ¿no? De tener el mito Y que hay que Porque es chino Entonces la cultura De chino La traen hasta acá Que los ratones Pero no todo es así ¿no? No todos los restaurantes Tenían ese problema Y mira que estamos hablando Pura de comida china Pero también Fueron salpicados Ciertos Supermercados Digamos como tal Este que nombraron En la lista Que otorgaron Que fue el más por menos Reconocido De hecho yo puedo decir Que me pasó lo de Camilo Yo fui ¿Cómo se dice? Víctima Porque exactamente Hace una semana Y fui a hacer mercado Pues yo soy foránea Y fui a hacer mercado Como buena mamá ¿Cuál más por menos sería? Porque yo hago mercado Más por menos Es que dijeron Que era el de Por parte de Cabecero O sea las zonas afectadas De la ciudad Donde estaban Donde estaba pasando Todo eso fue San Francisco San Alonso Cabecero y Provenza Entonces claro Fueron sectores Exactamente Y yo me acuerdo Que yo fui por carne Cuando la fui a revisar Ay Estaba verde ¿Qué? Sí Sí señor Estuve a punto de cocinarla Y cuando nos dimos cuenta ¿Y fueron a hacer el reclamo? Claro ¿Y qué les dijeron? No nos dijeron nada Literalmente nos dieron la carne Nos dieron una carne nueva No pero tenaz Josué ¿Te ha pasado alguna vez Lo que le pasó A la señorita Botello? Bueno pues Primero que todo Muy buenas tardes A todos ustedes Y pues respondiendo Tu pregunta Yanit Pues fíjate que sí ¿Qué? En varias ocasiones además Ya sea pues En pedidos de A domicilio Puede venir Una vez me pasó En una ensalada Venía una alapartija ¿Qué? Dios mío Me quiero morir Y pues no Eso me pareció Super asqueroso Eso fue en En un jumbo ¿Y a domicilio no? No O sea lo compraste en el jumbo Lo compré No pero a domicilio también Por ejemplo Este En el arroz Pero espérate ¿Qué pasó con la lagartija? ¿Te cambiaron el plato? ¿La comió? No Tampoco usted La salteó Con verduras Y se la comió La proteína De ese día No pues fíjate Que lo que hice Fue más que nada Pues obviamente Devolver el producto Y pues pedir el reembolso Un reencambio Pues me dieron el reembolso No pero es que el cambio Si la lagartija Estaba en toda la ensalada Pues que va a comer Finalmente residuos De la lagartija Pues fíjate Mi compañera María José Mencionó el supermercado Más por menos También cabe aclarar Que el supermercado Lanzó un comunicado Formal a la opinión pública El día de ayer Diciendo y aclarando Que no han sido sancionados Y que Que ninguno de los establecimientos Ha sido sellado Y que la carne pues exhibida Estaba en perfecto estado Para el consumo Pero si Pero si María José Dijo que no estaba En perfecto estado Dijo que estaba verde ¿Cómo es posible que digan eso? Yo soy testigo De que no estaba En buen estado Venga pero Entonces como así Entonces Se les pilla en el acto Y luego Dicen que no Que no Que eso es mentira O sea Tiran la piedra Y esconden la mano ¿Cómo es eso? Pues es que Pues claramente Como dice Yanith Ella hace mercados Más por menos Pues claro Mucha gente también Incluso yo A mí porque me queda Cerca mi casa Y yo voy allá Y que por ser afiliado A no sé qué Que el descuento Pues uno aprovecha siempre Por economía Exacto De hecho fue por descuento Porque nos dieron un descuento Ay no Pero el descuento Era por eso Por la carne Al médico Y pues hay casos Hasta crónicos Con esas infecciones Claro Y debemos observar No solamente Más por menos Sino en todos Los almacenes de cadena Cómo se exhiben No sé perdón Claro Son demasiados nombres Al mismo tiempo Bueno así como Los mencionados Como el top Restaurante de la muralla China Restaurante nuevo Yo Uy No sé cómo No sé cómo está escrito No sé cómo se pronunciará Esto Restaurante Shanghai También Nombre chino Que no sé cómo pronunciar Hágame el favor Apunten ahí fuera Que no les vaya a pasar Restaurante el nuevo Dragón chino Y restaurante el chino Jaime ¿Ustedes han consumido Ahí alguna vez? Britney La verdad No tengo conocimiento De todo lo que De lo que pasó Pues en restaurantes Digamos en los que Ya he consumido Pero en estos Que ya Han mencionado Anteriormente María José Pues No he consumido Pero sí La verdad es muy común Por el mito De que dicen que Como son chinos Entonces pues Manipulan Que los roedores Que los insectos Obviamente está la espinita De que ahora No se saben qué comer Y eso también Es otro punto Importante Que comentaban Los mismos dueños Y los mismos Socios de estos Restaurantes Que son Que les dañaron Su imagen No pues ¿Quién lo manda A vender cosas malas? No claro Pero es que Dieron ese informe Y no No especificaron Que restaurantes Fueron sellados Por este tipo De problemática Como lo son Los roedores Hay restaurantes Que están sellados Simplemente por no Tener carne De manipulación De alimentos No tienen nada Que ver con los roedores Entonces al estar ahí Involucrados Con todos estos Tipos de restaurantes Pues claro que La imagen Está manchada Entonces Es mejor pues Que lancen bien Un comunicado Completo Y pues ahí sí pues Para que no se vea Que especificen Que sean más puntuales Con la información Vuelve al restaurante De comida De comida Sí china Pues Llamémosla oriental Camilo vuelve No vuelve Vuelve a pedir No vuelve a pedir Pues hasta el momento Yo no La cosa La cosa es Que entonces Ahora tenemos que estar Con un pie de plomo Como quien dice Entonces necesitamos Pedirles Toda la reseña Sanitaria Antes de pedir un domicilio No pero es que Con el arroz chino Uno sí sabe Cuáles son los lugares De dudosa procedencia Nosotros intentando Comer algo diferente Uno como para cambiar El almuercito del día Que no Que un domingo Uno quiere decir No yo no quiero cocinar El día Y entonces uno tiene Que coger Y ah no me salió Una rata Bueno premio Yo creo que ahorita Todos nuestros oyentes Van a estar Es con los pelos de puntas Así como Perdone usted Que estaba comiendo Arroz chino Dañarle el almuerzo Eso bueno Pues también me gustaría Que la alcaldía Y la secretaría de salud Pues no solamente Inspeccione Estos lugares De comida china Sino Los referentes Sí Los referentes De restaurantes Que hay en la ciudad Que son demasiados Son muchísimos Es verdad Una con tres minutos Esto es Enfoque Radio Show María José ¿Vuelves al restaurante De comida china? Lo dudo ¿O prefieres huevito Revuelto en la casa? Sí yo creo que huevo Por ahí frito Cuidado con la carne Que compras por favor Josué ¿Vuelves al restaurante De comida china Después de la lagartija? No pues con Con todo eso Pues imagínate que no Solo lentejas Y huevito Nos va a tocar Aguantar hambre Porque ya no sabemos De dónde salen Natalia Britney 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 Perdón Es que ustedes Son demasiados Y se parecen ¿Vuelves al restaurante De comida china? Es mi comida favorita Te toca Por la lumpia Por la lumpia De pronto por el momento no Pero después ya cuando se aclare Todo de pronto Por ahí unos tres años De pronto lo hago yo Una de la tarde Cuatro minutos En la U 107.7 Para que ustedes Vayan entrando En A calor Con el programa De Enfoque Radio Show Todos Los Viernes A partir De las doce Del mediodía Y hasta la una De la tarde Ustedes van a escuchar A estos chicos Del programa De comunicación social Y periodismo De la UDES Hoy estábamos hablando De esos Tal vez malos entendidos Que hay en torno A los géneros A la música Aquellos tabúes Que hay precisamente En torno A los diferentes Géneros que hay En el mundo La popular La ranchera El reggaetón Y demás Pero Soliver ¿Qué podemos concluir Del tema del día Para decirle a nuestros oyentes ¿Qué más escucharon ustedes En la opinión de la gente? Pues a ver ¿Qué te puedo decir yo? Pues que pienso Que debemos Abrir la mente ¿No? Expandirnos un poquito más Pensar que El hecho de que A mí no me guste Pues no quiere decir Que a los demás Tampoco le tenga que gustar Y nada Aceptar Aceptar Porque la música Es para gozársela Para vivirla ¿Con qué género No puedes? Dices definitivamente ¿Con qué no puedo? Es que la cumbia Dios mío La cumbia Y yo no pegamos Desde ningún punto Bueno con la cumbia Te quedas con la cumbia Con la cumbia Soliver Mil gracias por estar hoy Con nosotros Listo Muchísimas gracias a ti Por acompañarnos El día de hoy A todos los Que nos están oyendo También Agradecerles mucho Paula ¿Qué determinamos Del tema del día Con la opinión Que ustedes recibieron De las personas En la universidad? Pues la verdad Lo que yo te decía Hace un momento Como siempre La gente Dejándose llevar Por la opinión pública Por lo que se dice De lo que algunas personas Pero en realidad No nos informamos Que ese es el error Que cometemos No informarnos Entonces esto Pues nada Eso Informar Dejar que También nosotros Conozcamos Para nosotros mismos Sacar nuestras propias Conclusiones Y nuestras propias ideas ¿Con qué género Definitivamente no puedes? Dices esto no cabe Dentro de mi playlist Ay la verdad Yo te diría que De hecho ahorita Lo estaba comentando Con un compañero Y yo digo No me gusta la cumbia de acá Pero honestamente La cumbia argentina Si la pasa Es otra cosita Si Pero digamos que Con la cumbia de acá Si no No puedes No, cerradísima Natalia ¿Con qué género? Bueno Muchas gracias Paula Por acompañarnos hoy En Enfoque Radio Show Nos vemos en ocho días Con más información Un gusto estar aquí Con ustedes Natalia ¿Con qué género no puedes Definitivamente que digas Es que no es por estigmatizar Pero yo no puedo escuchar esto? Bueno Pues yo digo que Con la música popular En serio Me aburre Me pone a dormir Y la verdad No podría escuchar Ni nada por el estilo Ni para tomar Diría yo Pero ¿Ni para tomar qué? ¿Agua de panela con queso o qué? Podría ser Sí Diría yo Sí Gracias Gracias Natalia Gracias a ustedes Y los espero La próxima semana Wendy Claro que sí Nos vemos en la próxima semana ¿Con qué género De música tú no puedes Y que dices esto No va conmigo? Bueno pues yo Por mi papá Soy muy rockera Me gusta mucho el rock Y pues como todo rockero Siento que pues Tiramos un poquito de hey Como al vallenato Sí Y al reggaetón Pero lo que yo no paso Es el vallenato Yo tampoco no puedo con eso Yo no puedo Igual chócalas Wendy Muchas gracias Por acompañarnos hoy Por hacer posible Enfoque Radio Show Wendy Muchas gracias a ustedes También por esta oportunidad Y por sintonizarnos Con este programa Que es Enfoque Radio Show Es verdad Son las Es la una de la tarde Siete minutos Esto es Enfoque Radio Show En la U Ciento siete punto siete Vamos a continuar Con eso chicos Yo quiero conocer La opinión de todos Porque es que son muy jóvenes Y pienso que la mayoría Desde mi punto de vista Tal vez errado Escuchan mucho reggaetón Yo no puedo con el reggaetón Ni con el vallenato María José María José ¿Con qué género Definitivamente no puedes? Uy es que la verdad No sabría decirte Porque definitivamente A mí me gusta de todo O sea De verdad Yo soy fanática A la salsa Al rock viejito A lo que es El vallenato La música popular Corridos A mí me encanta Absolutamente de todo Te lo juro Esa mujer es otra rockola Claro ¿Y qué escuchas por ahí? ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es el género Que menos le gusta a la gente? Yo creo que el género Que menos le gusta a la gente Sería como el popular La música popular He visto que mucha gente Como que escucha popular Y se aburre Yo feliz Pero No, yo tampoco puedo con eso Voy a sumarlo dentro de mi lista Está como Reggaetón, vallenato, música popular Nada que hacer También quiero que Britney ¿Brigney? Sí, está bien Britney Cuéntanos con qué género Tú no puedes Que dices Si esto lo ponen Yo me pongo brava Y me voy de esta casa No, pues tampoco Para tanto Pero por lo menos Cambio la canción No, yo siento que A mí me gusta Todo tipo de música también Pero música que no soporte La verdad Es esa música La carranga ¿No te gusta la música Campesina? O sea, no Es como que me llame Mucho la atención La bailo Si la ponen Pero no No la tienes dentro De tu playlist La voy a escuchar Mientras hago aseo Oigan, sí La música para hacer aseo Es una música Que a uno le gusta La música de planchar La música de día Definitivamente Muchísimas gracias Britney Por acompañarnos hoy En Enfoque Radio Show Bueno, gracias a ustedes Por escucharnos Camilo ¿Con qué género No puedes tú? Definitivamente dices Yo no escucho esto Sinceramente Pues yo Con todo respeto No, entre A mí me gusta todo ¿También te gusta todo? Sinceramente Yo me bailo Saliendo nacional Si le ponen Un poquito de tambora No, sí La verdad es que Es como todo Realmente Toda la música Tiene como su ritmo Toda la música Tiene como su letra Que se identifica Y pues no sé Si es que uno Tiene trastorno bipolar Yo me identifico con todo ¿Pero que es Como así que Trastorno bipolar? No No, empezamos Empezamos con las multifacetas Y pues Todas las cositas Que quedan Últimamente Yo soy más pegado Como al tema del rap Mi autor favorito Mi cantante favorito En Ampa Básico Me les sé todas Desde ¿Y si fue al concierto En Ampa Básico Como Caramanga? No, es que Yo soy fanático Pero pobre Entonces ahí es Pero déjeme decirle Que entonces Es muy mal fanático Porque los fanáticos Hacen de todo Por ir a un artista No, es que Yo le iba a vender La licuadora a mi mamá Y pues se arrechó Entonces pues yo Qué culpa ¿Qué tal? Una de la tarde Diez minutos En la U107.7 Camilo, gracias por estar Hoy en Enfoque Radio Show Pero la gente no sabe Que tú estás haciendo deditos Ah, es que Perdón La costumbre No mentiras Queridos seguidores Queridos oyentes Muchísimas gracias Por acompañarnos En la tarde de hoy Yo contento de estar aquí En el segundo episodio De Enfoque Radio Show No se imaginan La felicidad tan grande Que me dio Pues tener invitados Tan importantes Como lo fue Julián Rey De Catamarán No se olviden Y pues ¿Qué te puedo decir? Más allá del vallenato Y el rock ¿Qué es loco? ¿Hasta el metal llegas? Sí, también De hecho he hecho metal No hay metal A mí ya me duele La garganta de esta hora De estar hablando No sé Lo cultural ¿Cómo lo hacen? Ah no, lo cultural Es algo Pues en lo personal Para mí me parece Este Como Extremo Extremo Sí, demasiado Y pues no Fíjate que eso es Más que nada Es disfrutar La música está Para disfrutar Para escucharla Para no sé Meditar Hacer un montón de cosas Para eso existe la música Y pues es lo que nos une Entre el artista Y el arte Con las personas Es verdad Muchísimas gracias Josué Nos vemos en ocho días Gracias a ti Danit ¿Cómo me recuerdan? ¿Cómo se llama La señorita productora Que está allí? ¿Cómo? Laine Vadillo Laine Vadillo Gracias a Laine Vadillo Que está ahí también Haciendo la producción De Enfoque Radio Show En ocho días Otros sesenta y pico De minutitos al aire Con los estudiantes Del programa De comunicación social Y periodismo De la UDES En la U Ciento siete punto siete Pero no quiero Que nos vayamos De esta emisión Del programa Sin oír un Vox Populi También que hicieron Bueno, otro Los chicos de Comunicación social Respecto al tema del día Que fue precisamente Esos estigmas Que tenemos en la música Hola Estamos aquí con Marlon Dime Marlon ¿Qué prejuicios O qué opinas Al respecto De la gente O del género De la cumbia Que se escucha Aquí en Bucaramanga? Pues con respecto Al género musical No tengo ningún problema De pronto Es en los entornos En los que normalmente Se escucha esa música Que si hay Ciertas características Pues que personalmente No comparto Bueno Y ahora Dígame ¿Qué opina Al respecto O qué prejuicios Al respecto De algún género De música De pronto Con respecto Al heavy metal O al rock pesado Pues que a veces Se asocia directamente Al consumo de drogas Y eso Específicamente Ese creo yo Que es del Para mí El más común Son las O es la una De la tarde A las 13 con 13 Wendy Ya se acabó esto Ahora si nos vamos Así es Yanith Y muchas gracias De nuevo A los oyentes A los que nos sintonizaron En este momento Del día Y nada Pues que nos escuchen Y nos sintonicen De nuevo En 8 días A la misma hora Y espero que les haya Que les haya gustado Las entrevistas Y todo Todo el contenido Que trajimos hoy Para ustedes Y acuérdense Que el día de mañana Los esperamos En el evento De Tropic Pop Y que tenemos boletas Si alguien quiere ganar Boletas para Tropic Hits Tenemos en la U107.7 Unas cortesías Que ustedes pueden aprovechar 1 de la tarde 14 minutos Aquí se determina Esto que es Enfoque Radio Show En 8 días más De este programa En la U107.7 El enfoque Está puesto Estaremos de vuelta Cada viernes Al mediodía Con una nueva dosis De Enfoque Radio Show Solo en la U 107.7 Enfoque Radio Show El enfoque Radio Show El enfoque Radio Show